Me dejaré en el río de tu espíritu y ahí adoraré al Dios que me amó Y yo adoraré a Dios que me da vida, que me comprende, soy tu ser, sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu, me siente como fuego, como en Pentecostés Y lléname de nuevo, de nuevo Espíritu, Espíritu, me siente como fuego, como en Pentecostés Y lléname de nuevo Y yo navegaré en el río de tu espíritu Señor, y a ti adoraré, ay Dios que me amó, y yo adoraré, ay Dios que me va a vivir. Señor, y a ti adoraré, ay Dios que me comprende, solo tú, solo tú Señor, sin ninguna obligación, Espíritu, Espíritu, como tú, desciende como fuego, pídelo, pídelo, como el que nos dé. Ven, ven, y lléname de nuevo, oh Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu. Tócame, tócame, desciende como fuego, oh Espíritu Santo, 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 Espíritu Él es típico Fuego Toca mi vida Toca mi hogar Lléname 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 De nuevo Como es Vente No sé Que ella Otra vez Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Como es Encerco usted De ella Otra vez Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Como es Encerco usted De ella El gloria de tu gloria De tu gloria Espíritu 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 Santo Escrito tu presencia Haz como quieras En este lugar Y Espíritu Llámano Espíritu Espíritu Santo Haz como quieras hacer Haz como quieras Haz como quieras En este lugar Otra vez, otra vez Llámano Espíritu Espíritu Santo Espíritu Trae Tu presencia Señor Toca, toca, toca Trae Tu presencia Haz como quieras En este lugar Otra vez Otra vez Otra vez Espíritu Me invocamos, me invocamos Señor Oh, manifiesta Tu presencia Trae Tu presencia Trae Tu presencia Haz como quieras En este lugar Espíritu 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 Lléname Espíritu 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 Me cierre Como fuego Como en pentecostés Y lléname del fuego Lléname Aleluya Lléname